Geometría y cuerpo humano. Muñecos articulados y marioneta. Anipula y descubre. Aprende a manejar esta marioneta. Aprende a manejar esta marioneta. Lee la información y realiza lo que en ella se dice. Así aprenderás a mover este muñeco articulado, y a hacer que pueda adoptar muchas posturas diferentes. Debes conseguir que el muñeco de la derecha tenga exactamente la misma postura que el muñeco de la izquierda. Para ello, puedes girar su cuerpo. Debes conseguir que el muñeco de la derecha tenga exactamente la misma postura que el muñeco de la izquierda. Para ello, puedes girar su cuerpo, y las partes de sus extremidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Lee la información y realiza lo que... Geometría y... Explora, diviértete y... Aquí tienes una colección de 12 figuras diferentes, realizadas utilizando siempre las 7 piezas del tangram chino. Desplaza y gira las piezas para colocarlas sobre la figura que vas a construir. Desplaza y gira las piezas para colocarlas sobre la figura que vas a construir. El modo de visualización. ¿Eres capaz de formarla, ahora, sin la silueta de destino? Puedes, también, realizar diseños propios. Explora. Aquí tienes una colección de 20 retos diferentes, todos sobre las piezas del tangram chino. ¿Te atreves a realizarlos? ¿Te atreves a realizarlos? Los polígonos cuadro-escuadro triangulares se forman uniendo cuadrados, escuadras, y triángulos equiláteros de igual lado. Son muchísimos los polígonos diferentes que pueden formarse así. Con esta aplicación, realiza copias de los cuadrados, escuadras, y triángulos equiláteros que necesites. Desplázalas y gíralos para colocarlos sobre la silueta de la figura que vas a construir. ¿Te atreves a realizar? ¿Te atreves a realizar? Los polígonos cuadro-escuadros. Manipula libremente, y realiza tus propios polígonos uniendo cuadrados, escuadras, y triángulos equiláteros, por sus lados iguales. ¿Te atreves a realizar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tienes una colección de 20 retos diferentes, sobre polígonos cuadroes cuadro triangulares. ¿Te atreves a realizarlos? ¿Te atreves a realizarlos? Bienvenidos a Hexágono Regular Modular. Con este Hexágono Regular, dividido en 36 triángulos rectángulos idénticos, podrás descubrir muchas figuras, diseñar rompecabezas geométricos, representar muchas fracciones de la unidad, y resolver atractivos retos relacionados con la división de figuras en partes iguales. Descubre y forma múltiples figuras geométricas. Diseña rompecabezas geométricos. Representa diferentes fracciones de la unidad. Gracias. 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 la información y aprende el procedimiento para construir figuras desplazables en este geoplano virtual. Utiliza primero la aplicación en modo libre, hasta familiarizarte con ella. Visualiza las interesantes sugerencias que se dan. Cuando la domines, pulsa sobre el modo resolver retos propuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ruedas giratorias. Antes de pasar a resolver interesantísimos retos, observa que cada rueda giratoria puede tomar cuatro posiciones iniciales, A, B, C y D, dependiendo del lugar en que se presente la hendidura para transportar la bola roja. En cada reto, deberás llevar la bola roja hasta la caja. Siempre que lo desees, puedes parar el movimiento de las ruedas. Pulsando sobre una rueda se varía su posición inicial, desde la que comenzará a girar. Puedes colocar cada rueda en cuatro posiciones iniciales diferentes, A, B, C o D. Lo que no se puede variar es la velocidad y el sentido de giro de cada rueda. ¡Gracias! Circunferencia y círculo. Trazado, ampliación y reducción de polígonos regulares. ¿Sabrías colocar a cada uno de estos siete amigos de manera que estén a la misma distancia del perro? La distancia, aquí, se mide en pies. Si lo haces a ojo, verás que te resultará muy difícil. Puedes utilizar el segmento de longitud variable para realizar las medidas necesarias. ¿Lo conseguiste? Estupendo. Observa que todos los niños están situados sobre una misma circunferencia. Ahora sin medir. ¿Sabrías variar las posiciones de los niños para que sigan estando sobre una misma circunferencia? La circunferencia es una línea curva y cerrada. Todos sus puntos están en el mismo plano. Un círculo es la regla. La circunferencia es una línea. Mueve los puntos A, B y C sobre la circunferencia. ¿Cuánto mide el radio de esta circunferencia? Mueve los puntos A y B sobre la circunferencia. Observa cómo varían el arco rojo, el arco azul y la cuerda que une A con B. Una circunferencia cualquiera, sin importar cuál sea su radio, se puede dividir en 360 arcos iguales. A cada uno de estos 360 arcos, le corresponde un grado. Mueve los puntos A, B y C sobre la circunferencia para que ésta quede dividida en tres arcos iguales. Obtendrás, entonces, tres cuerdas iguales que serán los lados de un triángulo equilátero. Mueve los puntos A, B, C y D sobre la circunferencia para que ésta quede dividida en cuatro arcos iguales. Obtendrás, entonces, cuatro cuerdas iguales que serán los lados de un cuadrado. Mueve los puntos A, B, C y par la circunferencia para que es laruck gravir. Mueve los puntos A, B y C y el f S Mueve los puntos A, C y el f Gracias. Anipula, descubre y aprende el procedimiento que permite trazar polígonos regulares. Anipula, descubre y aprende el procedimiento que permite trazar polígonos regulares. Anipula hacia, tres puntos que sean los vértices de un triángulo equilátero. Luego, pulsa sobre el botón fijar puntos. Por último, pulsa sobre los puntos colocados siguiendo un orden. No olvides terminar pulsando, por segunda vez, el punto coloreado de azul. ¡Suscríbete al canal! Practica ahora la ampliación, o reducción, de los polígonos propuestos. En cada uno de los retos propuestos, debes utilizar la regla graduada. Coloca adecuadamente, y con precisión, los puntos necesarios sobre los segmentos punteados. Los puntos colocados serán los vértices del nuevo polígono que se pide. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la trama de Puntos Interactiva. Coloca adecuadamente, y con precisión, los puntos necesarios sobre los temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Debes acabar pulsando el punto azul para cerrar la figura. Observa que la aplicación te informa de la clase y características del polígono realizado. ¿Te atreves a realizar algunos de estos 16 retos propuestos? Debes tener en cuenta que el cuadrado naranja se toma como unidad de superficie, es decir, tiene de área 1. ¿Te atreves a realizar un cuadrado naranja se toma como unidad de superficie, es decir, tiene de área 2. Odorretos 2. ¿Te atreves con retos aún más difíciles? Lee detenidamente el texto de cada reto propuesto. Razona, prueba, y construye el polígono propuesto, justamente con las piezas que se indican. No poneme dodando. No poned en puerto fuera. No poned en puerto. No poned en puerto. Reto a har чи managed list. ¿Dominas los conocimientos previos necesarios sobre los polígonos? Si no es así, repasa aquí la teoría. Anipula y descubre las clases de cuadriláteros y sus propiedades. Gracias. Modo libre. Manipula y descubre. Desplaza los círculos con cuidado de no pulsar sobre su centro. Pulsa sobre los puntos de intersección de los círculos que son vértices del polígono que quieres trazar. Comienza y termina pulsando el punto azul y siguiendo un orden. También puedes configurar la aplicación para que los centros de los círculos se ajusten perfectamente a los vértices de la cuadrícula. Aquí tienes una colección de 30 retos diferentes. ¿Te atreves a resolverlos? Seguro que sí. Anipula y descubre las clases. Pulsa sobre la zona cuadrada en la que desees colocar un nuevo cubo. Coloca debajo de cada policubo, su código gráfico numérico correspondiente. Anipula y descubre. Desplaza y recoloca los cubos de la construcción, para formar otras diferentes. Analiza el código que corresponde a la construcción realizada. Transforma la construcción que se da. Ten en cuenta que tu construcción se debe corresponder con el código mostrado. No. needs a la construcción de los cubos de la construcción. No. Anipula y descubre. Construye tus propios policubos a partir de sus códigos gráficos. Construye el policubo propuesto a partir de su código gráfico. Construye el policubo propuesto a partir de su código gráfico. Construye el policubo propuesto a partir de su código gráfico. Calculo estratégico de áreas de figuras. Aprende a calcular el área de una gran cantidad de figuras diferentes, sin necesidad de utilizar fórmulas, a través de composiciones y descomposiciones de las mismas, traslaciones y giros. Comprueba que estas ocho figuras diferentes tienen algo en común, su área. Cada una de ellas está formada por cuatro escuadras idénticas. Como cada escuadra, pulsa sobre las flechas del modelo gráfico situado entre los niños. Pulsa sobre los botones play que aparezcan, y observa cómo se puede calcular el área de cada uno de los tres triángulos diferentes que se proponen sobre la cuadrícula. Lea los textos, manipula y aprende a descubrir figuras equivalentes en área, es decir, con la misma área, o que ocupan la misma cantidad. Pulsa sobre los botones numerados, del uno al seis, para aprender las estrategias más importantes para el cálculo de áreas de figuras planas. Elige una de estas cuatro colecciones de figuras para calcular sus áreas de manera estratégica. Elige una de estas cuatro colecciones de figuras para calcular sus áreas de manera estratégica. Gracias por ver el video. Elige cuerpos geométricos. Elige cuerpos redondos, cuerpos geométricos que tienen alguna superficie curva. Observa con atención. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Anipula y descubre. ¿Sabes explicar cómo podemos obtener un tronco de cono a partir de un cono? Anipula y descubre. Intercambia pares de etiquetas, hasta colocarlas. Visualiza e interpreta cada uno de estos modelos dinámicos. Observa que en cada caso, la rotación, o revolución de una forma plana alrededor de un eje, genera un cuerpo redondo, o cuerpo de revolución. ¿Sabrías interpretar cada uno de los casos? Pulsa sobre las cartulinas incorrectas. Asocia cada polígono, que muestra su eje de rotación, con el cuerpo geométrico que genera. Estudia y aprende sobre el cilindro. Anipula el modelo de desarrollo plano de un cilindro. Varía el radio de los círculos y la altura del cilindro. Interpreta y aprende. Estudia y aprende sobre el cono. Puedes variar el desarrollo plano del cono de la izquierda. Observa e interpreta lo que ocurre. Estudia el desarrollo plano de un cono. Utiliza el segmento regla para medir, en milímetros, y comprobar las relaciones que se dan. Visualiza diferentes porciones de la esfera. Aprende sus nombres. ¿Crees que todas las circunferencias que se pueden trazar sobre una esfera tienen el mismo radio? ¿Quieres saber más sobre los cuerpos redondos? Poliedros. Menú. Elige. Desarrollos planos de poliedros. Desarrollos planos de un cubo. Lee la información y aprende. Pulsa sobre cada uno de los 11 desarrollos planos diferentes de un cubo. Observa cómo se pasa de un desarrollo válido a otro, desplazando caras cuadradas. Anipula y experimenta cómo se puede pasar de un desarrollo válido a otro, girando alguna cara, o algún grupo de caras. Resuelve este reto. ¿Sabías que la suma de los puntos de dos caras opuestas, y paralelas de un dado es siempre 7? Sabiendo esto, resuelve los retos propuestos. Desarrollos planos de prismas rectangulares, u ortoedros. Lee y completa. Lee la información, y completa. Anipula, descubre y resuelve. Observa detenidamente las cajas de cartón, y sus desarrollos planos. Completa las medidas que faltan. Anipula, descubre e interpreta estos modelos de desarrollo de un prisma triangular. Pulsa sobre las marcas correspondientes a los desarrollos no válidos, para este prisma. Anipula los dos desarrollos de arriba, y utilízalos como pistas para descubrir los desarrollos no válidos, para esta pirámide. Elige uno de estos poliedros. Desplaza la aguja del deslizador de la parte inferior para estudiar su desarrollo plano, abriéndolo y cerrándolo, para observar sus caras. Elige uno de estos poliedros. Luego ordena la secuencia de imágenes, correspondientes a su desarrollo plano más o menos cerrado. Son muchos los poliedros diferentes que tienen todas sus caras triangulares equiláteras. Sus desarrollos planos pueden obtenerse fácilmente a partir de una malla triangular equilátera. Manipula y descubre. Todos estos poliedros tienen sus caras triangulares equiláteras. Intercambia los desarrollos para colocarlos correctamente, a la derecha del poliedro correspondiente. Ya sabes que hay diferentes desarrollos válidos para cualquier poliedro. Manipula e interpreta los desarrollos que se forman aquí. Elige uno de estos poliedros. Visualiza diferentes desarrollos planos alternativos del mismo. Completa, con números iguales, los lados del desarrollo plano que se unen en una misma arista del poliedro. Cuerpos geométricos. Poliedros. Clases de poliedros. Elige una de las tres opciones del menú. Recuerda y repasa tus conocimientos previos sobre poliedros. Estudia esta teoría. Algunas clases importantes de poliedros. Modo comprender. Observa que puedes variar el número de lados de la base, la rotación espacial, el grosor de las aristas, la altura y la anchura de cada poliedro mostrado. Comprende que una misma clase de poliedros está formada por una infinidad de poliedros que comparten algunas características. Estudia la información correspondiente a cada poliedro formado. Odo completar. Para cada poliedro mostrado en pantalla, completa su número de caras, vértices y aristas. Compueba, así, que sabes visualizar e interpretar correctamente el poliedro. Estudia la información correspondiente a cada poliedro. Estudia la información correspondiente a cada poliedro. Clases de poliedros regulares o sólidos platónicos. Conoce los 5 sólidos platónicos. Manipula, descubre y completa. Coloca correctamente las etiquetas desplazables. ¿Qué niño o niña crees que tiene razón? Manipula, investiga. Coloca luego verdadero o falso en cada afirmación y comprueba tus respuestas. Anipula, investiga. Coloca luego verdadero o falso en cada afirmación y comprueba tus respuestas. Para saber más. Poliedro. Clases de poliedros. Podemos construir muchos poliedros diferentes cuyos. Aquí tienes una colección de 23 poliedros. Cada uno de ellos tiene la particularidad de que todas sus caras son polígonos regulares. Elige un poliedro cualquiera. Utiliza el deslizador para abrir y cerrar su desarrollo plano. Así podrás analizar sus caras perfectamente. Luego, completa su número de caras, vértices y aristas. Gracias por ver el video.